L-O-C-O, escrito Hidropo Me tienes loco con tu manera de mirarme Como lo mueves encima de mi sarte Soy adicto a tu sabor, no me canso de besarte No me trates así que voy a acostumbrarme Me encanta, las ganas no faltan cuando te hace la santa Pero tu cuerpo no aguanta, no, no Crévete, mami muéstrame lo que tú tienes Ven, ven acompáñame, quítame el estrés Volme tienes loco, como puedes ver, como puedes ver